Continuamos, señoras y señores, amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de cáncer. Nacidos y nacidas en el signo de cáncer. Dios sabe tu vida. Dios conoce tu vida. Dios sabe qué haces en la mañana, en la tarde y en la noche. Él sabe tu sacrificio. Él sabe cómo tú te ganas la vida. Dios no es ciego, sordo ni mudo. Dios sabe cómo tú te ganas la vida y él sabe que tú te sacrificas porque tienes que alimentar bocas en tu casa, porque tienes que ayudar a los miembros de tu familia en la casa, porque tienes que darle el apoyo a los seres que amas en tu casa. Por eso tú te sacrificas. ¿Tú crees que Dios no lo sabe? ¿Tú crees que Dios no sabe que tú le estás poniendo alma, mente, vida y corazón para poder tener la prosperidad que tú te mereces? Para que tu familia esté cómoda, para que tus seres queridos estén cómodos. ¿Tú crees que Dios no sabe que tú estás haciendo algo para beneficiar a tu hogar, para ayudar a tu madre, para ayudar a tu padre, para ayudar a tus hijos, para ayudar a tus seres queridos? ¿Tú crees que tú crees que Dios no lo sabe? Dios sabe todo. Dios sabe cada paso que das. Cáncer. Dame un arcano mayor. Y dame copas con oro. Copas. Copas. Un arcano mayor. Dame oros. Dios conoce tu vida y él te va a poner en el camino correcto. Dios tiene un propósito para ti. Tú a veces lo pones en duda. Tú lo pones en duda. Tú a veces dudas de ti. Tú a veces dudas de tu capacidad. Tú a veces dudas de tu inteligencia. Tú a veces dudas de lo maravilloso que tú eres. Oros. Te veo dinero. La justicia. Copas. Y copas. Yo sé que tú vas a hacer un negocio. Yo sé que tú estás pasando. Estás pasando por un momento difícil. Yo sé que tú estás pasando por una tribulación. Yo sé que tú estás pasando por un momento complicado en tu vida. Pero Dios quiere algo grande para ti. La justicia. Una preocupación por papeles. Copas. Revelaciones. Sueños premonitorios. Sueños premonitorios. Dios está poniendo. Te está poniendo a pruebas. Veamos. Oros. Dinero. Bastos. La familia. Dios sabe que tú te estás sacrificando. Para ayudar a tu familia. Dios sabe que tú te trasnochas. Dios sabe que tú estás estudiando. Preparándote. Te formándote. Para poder darle. La mejor educación. A tus hijos. Para poder darle la mejor educación. A tus seres queridos. Para ayudar a tus hermanos. Para ayudar a tus padres. Para ayudar a los seres que amas. Dios lo sabe. Veamos tu salud. Dame bastos. Y dame copas. La rueda de la fortuna. Copas. Copas. Y que hay una carta llamada. El arcano de la muerte. Tu vida estuvo en peligro. Hace mucho tiempo. Tú estuviste en peligro. Tú pasaste por una dura prueba. En tu vida de salud. Tú pasaste por una dura prueba. En tu vida personal. Pero Dios hizo un milagro. Para salvarte. Dios te está dando la vida. Dios te está dando la oportunidad. De que tú rectifiques. El arcano de la muerte. Cuida tu reputación. Y tu prestigio. En la salud. Vas a recuperarte. Dios te sacó. Te puso una muralla. Te puso una barrera. Te puso una pared. Para protegerte. Para protegerte. Para cuidarte. Veamos. En la parte del dinero. Oros. Dinero. Oros. Dinero. El emperador. Dios no te va a dejar pasar hambre. Escríbelo. Tarde o temprano. Usted va a tener la fortuna, la riqueza y el bienestar que se merece. La que le robaron. La que le quitaron. La que le desplazaron. Usted tiene que darle un cambio a su vida. Tienes que estudiar para lo que naciste. De repente. Estás trabajando algo que no va contigo. De repente estás haciendo algo que no va contigo. Hay una magia. Hay una espiritualidad. Hay una bendición del cielo. Que viene para ti. Hay un espíritu. Que va a poner en tus manos. La riqueza que tú te mereces. A ti te despojaron. Te quitaron del medio. Para que tú no te beneficiaras. Del dinero que te correspondía. De la riqueza que te correspondía. En lo laboral. Bastos. Bastos. La emperatriz. Tú eres un trabajador incansable. Tú eres una trabajadora incansable. Tú eres apasionado. Apasionada en tu trabajo. Tú eres apasionado y apasionada en tu trabajo. Pero es una persona que te apasionas. Eres una persona que haces lo humanamente posible. Para lograr con exactitud el bienestar. Para lograr alcanzar el éxito en tu trabajo. Para alcanzar la excelencia. A ti te gusta todo bien hecho. O es bien hecho o nada. O es todo o nada. No quieres nada a medias. No quieres nada a la mitad. No quieres nada a medias. Veamos. En el amor. En el amor. Copas. La fuerza. Oros. En muchos casos. Ustedes han tenido suerte en el amor. Se casaron. Otros. Tienen una relación de pareja. Pero eso no significa que se amen. Eso no significa. Que ustedes se amen con el alma. Eso no significa. Que ustedes se amen con el corazón. Pero están casados. Hay otros que están casados. Que están luchando juntos. Tomados de la mano. Para salir adelante. Hay otros que están casados. Que se aman. Que se quieren. Que se aman uno al otro. Que se quieren uno al otro. Pero sobre todo. Que se fortalecen. El uno con. El uno para el otro. La rueda de la fortuna. Ustedes como pareja. Ustedes como pareja. Van a tener una gran bendición. Una gran riqueza. Y una gran fortuna. Solteros. Te veo feliz. Te veo con tanto dinero. Vas a tener una cama de amor. Con alguien que te gusta. Tú te vas a acostar con alguien. Con quien has estado chateando. Con quien has estado hablando. Con quien has tenido una conversación. Muy amena. Se han pasado mensajes. Han hablado por teléfono. Han hablado por llamadas telefónicas. A ti te gusta. Esa persona. A ti te gusta el hombre. A ti te gusta la mujer. Y aquí hay una profunda. Intensa. Cama de amor. Oros. Harás un negocio. Vas a cruzar una frontera. Y te vas a ver con alguien. Que apasionadamente te gusta. Divorciados. Y divorciadas. Vas a tener una experiencia espiritual. Tú sientes que tu matrimonio. Te lo tumbó una brujería. Bastos. Tú sientes que tu matrimonio. Hubo una tercera persona. Que tenía relaciones. Amores. Desde hace mucho tiempo. Bastos. Nunca te salga de tus costumbres. Bastos. Ahorra dinero. Guarda dinero. Porque te viene un negocio. La emperatriz. Muchos dudaron de ti. Hay una persona que era amiga tuya. Tú pensabas que era tu amiga. Tu amigo. Por dinero. Te va a estafar. Y tú vas a romper la amistad. Porque más vale corazón limpio. Que todo el oro del mundo. Esa persona. Es lo que vale. Ese es el dinero. Que vale esa persona. No era tu amiga. Era un estafador. Era una estafadora. Primer decanato. Del signo. De cáncer. Copas. Copas. Yo veo que tú piensas en alguien. Tú anhelas estar con alguien. Tú deseas estar con alguien. Tú estás pasando una necesidad. Le estás poniendo un camión de vida. Le estás poniendo el alma. Le estás poniendo el corazón. Nadie sabe. Con cuánto sacrificio. Tú estás logrando tener lo poco o lo mucho. Que tú estás teniendo. Con todo y eso. Te esfuerza. Pero nadie sabe. Lo que tú haces. Para tener tu estabilidad. Segundo decanato. Te veo riqueza. Te veo dinero. Poco a poco vas a ir ganando dinero. Poco a poco vas a ir teniendo dinero. Pero poco a poco vas a ir teniendo éxito económico. Poco a poco vas a ir alcanzando la prosperidad económica que tanto te mereces. Poco a poco vas a ir alcanzando el bienestar y la riqueza que te mereces. Oros. Copas. Yo te veo sumando. Contando dinero. Invirtiendo dinero en un negocio. Tercer decanato. Dios está contigo. Dios sabe lo que tú estás haciendo. Dios sabe que tú te estás sacrificando por para tus hijos, por para tu padre, por para tu familia, por para tu hogar. Con lo poco, con lo mucho que tú haces. Estás teniendo la riqueza, la abundancia y la prosperidad que Dios quiere para ti. Pero en cualquier momento te retiras. Pero en cualquier momento cruzas otro camino. En cualquier momento avanzas hacia otro camino. Y en cualquier momento haces un cambio de vida productivo para ti. Dios te está viendo y él va a poner en tus manos esas herramientas que tú te mereces para poder triunfar. Señoras y señores, ya regreso. Vamos con Leo. Este es tu canal de YouTube Hermes Ramírez H.